Música Hola que tal chicos y chicas del programa Fuerza Civil, pues este es tu segmento tips y trucos de belleza Te saluda Sveidy Martínez y Luquita de Casa de la Novia Y el día de hoy te traemos unos truquitos ahí, unos consejitos super padres, ¿verdad Luquita? Exactamente Vamos a hablar de la importancia del primer, de los correctores, como tapar granitos, como tapar manchitas Así que si quieres enterarte de como hacer todo esto, no te lo pierdas, vamos a comerciales y regresamos Hola que tal, mi nombre es Sveidy Martínez En mi estudio te ofrecemos el servicio de maquillaje y peinado profesional Especializado en bodas, pasarelas, 15 años y fotografía Música Nuestro equipo de maquillistas está certificado en México y en Estados Unidos En las áreas de maquillaje convencional, alta definición y aerógrafo También contamos con servicio de ambicilio en México y en Estados Unidos Llama y haz tu sitio Y pues aquí estamos de regreso Lupita y lo primerito que tengo que hacer porque me lo encargaron mucho en el Facebook Es mandarle un saludo a nuestra amiga Minita Martínez, así está en el Facebook Saludos Saludos Mina Y vamos a resolverle su pregunta que dice ¿Cómo esconder un granito o brote? Normalmente los granitos son color rojo Lupita, te platico rápidamente Y para evitar lo rojito del granito vamos a utilizar cualquier primer en color verde De preferencia esta marca a mi me encanta Lupita porque es una sensación, no tienes idea Este, te hace que todo lo rojito se te reduzca y te ayuda a mantener esa apariencia todo el santo día Y así pues ya le puedes aplicar la base que ahorita vamos a platicar de eso contigo Ya le puedes aplicar la base y pues como si nada, como si no trajeras este, nada de granito ni nada Todo tapado, porque por si no lo saben chicas, para las que no me conozcan personalmente Soy una chica con muchas imperfecciones Pero con este primer, créanme, hace maravillas, maravillas La verdad es que si les voy a interrumpir Es una buena base Una buena base, un buen primer, se tapa todo Bueno Lupita y ahora, ahora que nos vas a contar tú Yo les voy a platicar sobre como siempre que vamos a comprar una base No sabemos que todo nos queda y siempre andamos preocupadas Y finalmente venimos comprando un tono que... Erróneo Erróneo Así que no sabe que no llegamos a... O que nos queda más claro, más oscuro Para lograrnos como dicen un balín, vamos a saber qué tipo de tono nos queda Nos vas a enseñar ese truco, Lupita Exactamente A ver, cuéntanos, cuéntanos Ok, siempre que vamos a un lugar y decimos, nos pedimos un maquillaje y nos dan un tono incorrecto Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el baby? Pues vamos a aplicar maquillaje en nuestro mano y lo vamos a... Esa es la zona correcta Lupita, entonces Sí, esa es la zona correcta y lo vamos a aplicar, viene siendo de nuestra... ¿De nuestra mejilla? A nuestro cuello, sí Si el tono resalta y se te ve de otro color, ese no es... Si te ve más claro o más oscuro, en este caso a ti se te ve más claro Lupita Ojalá lo alcancen a ver y si no pues vamos a tener todo esto en las redes mucho más de cerca, ¿sale? Si no, si te resalta quiere decir que ese tono no es para ti, obviamente tienes que saber elegir tu tono para que no te vayas, siempre que, ay compré este tono y no me quedo para no vernos la piel de un color y de otro color Y una recomendación también chicas, este, si no las dejan probar su base de maquillaje en la tienda donde lo van a... donde lo quieren adquirir, no lo compren Hay muchísimos lugares, ahorita tenemos muchas opciones para escoger nuestra base de maquillaje y no vernos de un color o de otro Así que si no te dejan que te pruebes la base de maquillaje, no la compren Eso ya debería de ser un derecho humano, ¿no? Sí, hasta las... Vamos a proponerlo, vamos a proponerlo, sí, sí, sí Bueno, segundo, les quiero platicar también cómo tapar o cómo disimular las manchitas cafés o el famoso paño que le dicen Para eso tenemos, sí, para eso también tenemos un muy buen aliado que es el primer morado Aquí está, chicas, recuerden que todo, todo, todo lo que ven aquí nosotros lo tenemos, este, pues disponible para venta Todos nuestros datos van a aparecer aquí debajo de esta pantallita, así que no lo duden En esta ocasión les quiero comentar que este primer de la marca es el color morado Sirve sensacional para tapar las manchitas Igual, si quieren ver una demostración de esto, síganos en las redes sociales Nuestra página del Facebook es Casa de la Novia Y ahí vamos a tener demostración, por ejemplo, de cómo este primer tapa ese tipo de manchitas ¿Sale? Te aplicas tu primer en tu piel ya hidratada y tonificada Ajá, y luego pues ya viene la parte de que te aplicas tu base ¿Sale, chicas? Bueno, también les quiero hablar, Lupita, de los beneficios de la membresía Estamos... está causando sensación la membresía Casa de la Novia No es por presumir chicas, pero en la última clase que tuvimos, que fue el domingo pasado Con la sensación Ay, tuvimos muchas chicas nuevas y aparte mucha, mucha gente aquí interesada Exacto, mucha gente interesada en la clase Y las invitamos a adquirir la membresía Que todo el mes de febrero va a tener un costo de 200 pesos Precio normal, precio normal, 450 Así que este... para saber más acerca de la membresía Todo lo que les incluye, aparte de 10% de descuento Por un año en la tienda de Cintia Franco Que también tiene ropa padrísima Exacto Tiene muchos otros beneficios, así que no se olviden De adquirir la membresía De adquirir, sí Ah, bueno, y pues ahora no nos toca más que decirle gracias Porque nos están viendo, porque pues se toman el tiempecito de estar con nosotros Y nos manden también, ¿qué es lo que quieren saber más? Sí, espero por hecho gusto Por cierto, espero Mina que te hayamos resuelto tus dudas Y bueno pues chicas, esto es todo lo que tenemos el día de hoy Si quieren saber más de nosotros, síguenos en las redes sociales Facebook, Casa de la Novia Número de teléfono 001-760-687-6136 En la página web, www.casadelanoviatijuanas.com Ahí visítenos, entérense de las promociones que tenemos Porque Lupita, tenemos buenas promociones este mes Así que no se lo pierdan Y pues les mando muchos saludos, muchos besos y abrazos muchachos Nos vemos la próxima ¿Qué es lo que quieren saber para el próximo semestre? Sí, y mírenos porque cada vez les vamos a traer más cosas Más interesantes, más picantes, nada más que tener más interesantes Y solamente tips y trucos de belleza para vernos más bellas Exacto Bye